Y tenemos un invitado, le damos la bienvenida a Félix Orode, jugador profesional de fútbol, posible refuerzo de gimnasia. Todavía no sabemos si se firma o no el vínculo. Félix, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Buen día. ¿Cómo lo trata Mendoza? Muy bien, muy bien. ¿Ya cuántos años en la Argentina? Casi nueve años. Contanos un poquito, para quienes no lo conocen, Félix Orode jugó en San Lorenzo Almagro, estuvo en primera. Allá Sebastián, miren cómo se ilumina ese rostro hincha de San Lorenzo. Estuvo con Tinelli. Exactamente. Tinelli te llevó ahí, ¿no? Sí, sí. Contanos un poco esa historia. ¿Cómo es que llegaste a San Lorenzo en aquel 2009? Fue furor tu llegada a la Argentina. Bueno, yo de chiquito estuve jugando en mi país. Bueno, estuve jugando en un equipo que se llama Mighty Shades. Bueno, de ahí me llamó La Selección, su 20. Bueno, y bueno, hay un representante que se llama Marcelo Haussmann, que siempre viaja a Nejera y ayuda a los jugadores afuera. Y él vino este día, justo estamos terminando entrenamiento. Me quería llevar a Brasil y mi sueño para ir afuera a jugar en España, Italia, todo. Y bueno, me llevo a España. Juego un año en España, un año en Portugal. Bueno, yo estuve en Nejera de vacaciones y me llamaron. Y cuando yo escuché la llamada como habla español, pero yo no entiendo mucho, yo lo corté el celular. Me hubiera llamado otra vez y era mi traducto, el que trabajó con Tinelli. Que ellos ya tenían un contrato para mí, en San Lorenzo, un equipo más grande de San Lorenzo. Y yo la verdad que no sabía dónde está San Lorenzo, no sé. Claro, no sabía ni quién era Tinelli. No, no sabía quién era Tinelli. Ni qué era tan cabezón, nada. No, no, no sabía nada. Y googleé dónde está Argentina, yo lo vi que está otro mundo. Claro. ¿Cómo hago para llegar hasta allá? ¿Cómo hago para llegar hasta allá? Es muy lejos, imagina, el avión, tengo dos días de viaje, el avión. Y como treinta y pico ahora, con mucha escala. Bueno, justo hablé con mi mamá, me dije, mami, ¿qué hago? Ella siempre me apoya. Si vos querés jugar fútbol, yo te apoya eso. Y bueno, hablé con mi representante, Haussmann, que conoce a Tinelli. Y ellos me mandaron el pasaje, me mandaron todo el contrato. Ahí cuando fui a mi contrato en Nigeria, viajó acá. Cuando llegué acá a Argentina, no entiendo nada. ¿Qué idioma, primero, en qué ciudad de Nigeria vivías? Yo vivía en Lagos, en Lagos. ¿Y qué idioma allí manejan en Lagos? En inglés, hablan, sí hablan en inglés, pero tenemos otro más, tenemos como muchos dialectos. ¿Y cómo era tu vida en Nigeria? Contanos un poco a los que somos ajeno. Así como para vos, Argentina, era un país desconocido, te imaginás que para muchos de nosotros, Nigeria, lo conocemos básicamente por el deporte, quizás, o bueno, por intervisarnos un poco en África. Pero, ¿cómo era tu vida en Nigeria? Y bueno, mi vida, a mí me gusta estar con mi familia, con mis amigos. Cuando entré a la mañana, a la tarde libre, estar con mis amigos para jugar con la play, y salir a caminar. A mí me gusta leer también, me gusta leer la Biblia, porque yo soy cristiano. Y nada, tratar de disfrutar día a día con mi familia, con mis amigos. ¿Es la religión que predomina, el cristianismo? Sí, hay cristianos. Tengo otro más, que se llama lo musulmán. Sí, claro. Ese también es otro más, pero yo soy cristiano. ¿Cuántos años tenés? Tengo 29. ¿29? Sí. ¿Sos chico? ¿Estás en pareja? ¿Estás de novio? ¿Por ahí te enamoraste una argentina? No, tengo mi mujer. Ah, ¿pero de allá o de acá? De acá. Ah, ¿viste? Mirá, ¿de Buenos Aires o de acá? No, ella de La Pampa. Nos dice Sebastián Sara que tu señora es hincha de San Lorenzo. Sí, es hincha de San Lorenzo. Es fanático de San Lorenzo. Mi hijo también, mi hija, la familia, todo. ¿Hijos de cuánto? ¿Qué edad es? Tengo el más grande de 16 años, la nena de 3 años y medio. Ay, chiquito. Es muy chiquito. ¿Y cómo fue eso de jugar en el fútbol argentino, jugar en San Lorenzo? Puedes decir que no conocías a Argentina, pero si sos futbolero habrás visto el Mundial 94. Por ejemplo, Maradona y Canigia contra Nigeria. Una selección fantástica esa nigeriana. Maradona es, a veces, bueno, mi mamá también es fanática de Maradona. Le gusta mucho a Maradona. La verdad que fútbol acá yo no entiendo mucho. A veces paso los resultados por la tele, pero nada. Pero cuando llego acá lo vi que es algo diferente y fútbol en otro lado. Félix, nosotros podemos hacer él desde lo deportivo, lo mío desde la ignorancia, por inquietud de tu vida, de lo personal y demás. Pero hay alguien que es fanático y de verdad que se muere de ganas de preguntarte. Podemos pedir al director que nos dé la licencia. Un abrazo puede ser, Sebastián. Sé que tenés ganas. Vení, Sebastián. Vení. Pero mirá, se muere de ganas nuestro compañero Sebas Salas. Es como que le hemos cumplido el sueño. Sí, exactamente. Es como sorpresa y media, chicos. Sacate las ganas porque nos venía pidiendo por vos. Mirá que habrá... Qué bonito. El dato es que, Félix, corregime si me equivoco, debutás contra Huracán. Sí, sí. El clásico. El clásico, sí. Pasegora del Chaco Torres, si más no recuerdo. Así es, así es. Perfecto. Y después, ¿cómo ha sido tu carrera después de San Lorenzo? Bueno, después de eso, contra Boca Junior, estoy en el banco. Pensé que el Simeone me va a dar otra oportunidad más para seguir sumando minutos. Y no me toca jugar más. Y bueno, jugué mayoría en la risa de San Lorenzo. Y bueno, me fue bien. Pero la idea es que para jugar en primera, seguir creciendo. Gancho, chicos. Me voy. Vení, Seba. Vení, Seba. Séntate. Chao, chicos. Me voy a hacer policiales. Después hacemos ovación el domingo. Exactamente. El domingo te sumamos a ovación. Bueno, llegás en el 2009, entonces. Te instalás en la Argentina, ¿te costó mucho ese comienzo? Sí, me costó bastante. Me costó mucho los idiomas, el clima, el agua, la comida. Y bueno, me costó casi todo, todo. ¿A qué se dedicaban, en tu familia, en Nigeria? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era la actividad principal? Bueno, somos seis. ¿Seis? Somos seis. Y cuatro varones, dos mujeres. Y mi mamá vende ropa. Mi romano, el más grande, hace ropa también, posee ropa. La más chiquita también es peluquería. Peluquería. Y tengo otro hermano también que juega fútbol también. Somos tres que juegan fútbol. Y la principal salida de los nigeros, porque vos fuiste noticia nacional cuando llegaste a la Argentina. De hecho, ahora habrás visto que también los portales nacionales han levantado tu presencia aquí. Posiblemente firme el contrato con gimnasia. Pero no es la principal salida, ¿no? Ustedes habitualmente los van a buscar a los africanos en general desde Europa. Ese pareciera ser el salto de ustedes. Sí, sí, sí. Nosotros siempre tratamos de meter un salto para allá. ¿Cómo está tu familia hoy en Nigeria? ¿Te siguen? ¿Te comunicas con ellos? ¿Hablas? Bien, bien. Bien. Extraño mucho a mi mamá, a mi familia, todo. Pero bien. A veces lo manda la foto donde estoy. A veces llama por WhatsApp. Y ellos están bien. Bien contentos. ¿Y el resto de la vida en Nigeria? ¿Cómo está Nigeria? Contanos un poquito más de eso que nosotros no conocemos. Y bueno, hace mucho tiempo hay un poquito de problemas sobre cristianos musulmán porque tuvo un poquito de guerra porque el presidente de Nigeria antes era musulmán. Y bueno, no cree que los cristianos tienen muchas cosas más que ellos. Ahora, en este momento, está dividido porque los musulmanes tienen su lugar, los cristianos tienen su lugar. Pero gracias a Dios ahora, bueno, está bastante bien. No hay guerra, no hay problema. ¿Canú es el máximo ídolo? Futbolísticamente hablando de Nigeria. Y ahí está Yeyo Ococha. Ococha, claro. Gran goleador. Sí, está Obo Obo Martins. Sí. Y está Daniel Mokachi, el 9. A Mokachi, sí. A Mokachi. Y bueno, a la gente también le gusta mucho Canú. Canú, claro. El 4 de Nigeria. El 4. Yo quiero destacar algo, vuelvo al tema de San Lorenzo, obviamente. Sí, claro, claro. Vos estás muy identificado, más allá que no tuviste mucha continuidad en el club, estás muy identificado. Hace poco subiste imágenes cuando se hizo el tema de la vuelta, de la recuperación de los terrenos en Boedo. ¿Por qué tanto sentido de pertenencia con San Lorenzo y no con cualquier otro club donde has jugado? Nada, bueno, porque primero cuando yo llego a San Lorenzo, bueno, la cosa no se dio como soy, ¿viste? Y me fui mal, no por la hinchada, no por nada, porque como si maneja la cosa. Y bueno, mi señora también, ella me explica muchas cosas de San Lorenzo, que San Lorenzo no es un club malo. Me contó mucho la historia de San Lorenzo, ahora que yo lo apoyo, yo compré ese metro cuadrado a San Lorenzo porque ellos realmente necesitan el apoyo para volver, ¿viste? Pero la verdad que yo hice con el amor, también otro club también, yo compré cosas también en mi equipo y que yo estoy ahora, en pronunciamiento, también compré varios metros también. ¿Y la relación con tu, cómo conoces a tu mujer? Pero ella es hincha, la conoces por relación hincha-jugador, ¿así fue? Y fue una estera largo, fue una larga. ¿Resumió algo? No, la verdad que esa es hincha de San Lorenzo. Bueno, yo estuve jugando en la reserva, ella lo cruzó varias veces, pero yo no sé quién es y estaba con mi amigo un día cambiando, me pregunta si yo tengo novia, en ese momento tengo mi novia en Nigeria y nada, y bueno, cuando no estamos más con ella en Nigeria, separamos porque yo cada año, año y medio viajo a Nigeria y bueno, ella hace su vida allá y yo también. Bueno, ahí cuando conocí a mi señora, lo cruzaba, lo conocí ella por Facebook, después lo cruzaba un cumpleaños, fuimos a cenar y bueno, ahí lo ponemos amigos. Lo ponemos amigos, yo diría que un poquito más de amigos. No, no, ahí lo ponemos amigos. Escuchame, el tema de los hinchas, ¿qué te generó cuando jugaste el clásico además San Lorenzo-Huracán? El tema de las hinchadas, que quizás era un clima diferente a cómo se vive el fútbol en Nigeria. Sí, la verdad que bueno, ese partido contra Huracán, yo no sabía que es clásico, la verdad que tengo muchas ganas de jugar, ya me acuerdo cuando jugamos contra Racing, cuando mi hermano hace el tren Caló, el Cholo Simeone, me viene Nexon Vivas, me dice que cree que me sienta, ya me hizo dos, tres veces así y bueno, contra Huracán, la verdad que tengo muchas ganas de jugar, tengo muchas ganas de mostrarme, bueno, gracias a Dios cuando me toca jugar y bueno, la cosa sale bien. En Cancho de Huracán fue, ¿no? En Cancho de Huracán, sí. En el Palacio de Ducó. De Argentina, ¿qué es lo que más te ha gustado de nuestro país? ¿Qué es ese tío? La comida. Por ejemplo, en la comida. A mí me gusta asado. ¿Te gusta el asado? A mí me gusta asado. Muy distinto a la gastronomía de Nigeria. Sí, hay mucha comida acá que es muy diferente, la comida acá es muy diferente de allá, porque allá comen mucho picante y acá no es tan picante, viste, no es tan picante. Pero pedís picante vos por ahí, decís, dame un toquecito de picante. No, 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 ahora no, ahora mi estómago ya está conservando acá. Ya se adaptó la Argentina. Sí, sí, sí. Escuchame, vas a la carnicería, ¿podés pedir un asado o tiene que ir otro? Digo, te decís, dame, no, pará, eso no es vacío, me estás vendiendo otro corte. Digo, ¿conocés un poco o no? Sí, 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 conoce bastante. ¿Cuál es tu corte preferido en el asado? Costillito. Sí, está bien, sí. Le he dicho eso. También Matambre también. Matambre también te gusta. Y acá has venido a la tierra del buen sol y del buen vino, ¿sabías? Y sí, pero yo no tomo alcohol. ¿No tomás alcohol? Nada. Nada, nada. Alguna licencia, un vinito, un malbec, tenés que pagar. Una cervecita. Nada, nada. No, sí, jugo, sí, nada, algo así, pero algo no. ¿Y cómo vivís este momento de venir a Mendoza? No sé si te ha sorprendido por ahí, viste mucho bien y dices, mirá la montaña que la tienen tan cerquita. Sí, la verdad que sí, me gustó porque hace un montón que no vi montaña así. Bueno, en Esquera tenemos uno en Abulla, cada que pasamos así, siempre lo vi así y el otro día cuando fuimos a entrenar, yo le dije a mi amigo, mirá qué lindo montaña así. Y me dice, mirá, sí, sí, es lindo. Yo le dije, sí, en Esquera hay un montón así, la verdad que a mí me gusta. La verdad también, la verdad que me gusta Mendoza, cómo me tratan los chicos, la verdad son chicos muy buenos y también les entreno también, ellos son muy buenos. Hornella. Sí, señor conductor, quiero preguntar. Sí, diga. Mirá qué bien que tenés la pantalla delante, chicos. Dijo que tenía una hermana peluquera. Sí. ¿Le hizo ella el corte de pelo que tiene? No. No. ¿Quién te asesora? ¿O vos sos canchero? No, 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 a veces, bueno, yo tengo un chico de Buenos Aires que corta el pelo. Pero ahora no te vas a ir a Buenos Aires a cortar el pelo. No, 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 no. Re caro, le salía el corte. No, no, tengo que buscar uno acá más cerca para cortar el pelo. Claro, tenemos que conseguirle un peluquero para que... Tengo, tengo, tengo un par. Hay que mantener ese peinado. No, es fácil igual, es fácil, no hay nada. ¿No se te complica demasiado? No, 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 mi hija tenía un rulo, así, mucho rulo, así que ese es más complicado. ¿Y has llevado a tu familia a Nigeria? No, todavía no. Todavía no. Si Dios quiere, yo tengo muchas ganas para ayudar a ellos. Excelente. Bueno, Félix, que tengas suerte en gimnasia. No sé cuándo se va a cerrar tu vínculo, qué sabes de tu situación actual. Digo, estás entrenando, pero todavía no firmaste. Sí, estoy entrenando ahora, bueno, gracias a Dios. Bueno, estoy esperando la decisión de entrenador, así que hay que seguir entrenando, no hay que flocar brazos, hay que... Ojalá, ojalá que me da esa oportunidad para seguir creciendo. ¿De qué querés jugar? ¿Querés jugar media punta? Media punta. Media punta. Bien. Félix, un placer realmente. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Vaya a entrenar porque Diego Pozo, lo único que me dijo Pozo, el técnico de gimnasia, es devolvemelo temprano. Que llegue antes de las 9 y cuarto del entrenamiento, así que cumplimos. Así, ya está, ya está. Excelente, excelente. Bueno, Ornelita, todo suyo.